Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suelta el ritmo! ¡Suelta el ritmo! ¡Gracias! 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 Siento que me he probado que no los puedo probar Amor es benedible Cuando uno se equivoque y me digo dónde están Los besos de tu boca no los quiero olvidar Siento que me he probado que no los puedo probar Amor es benedible 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Y ya está. I need your love, I need your time When everything's wrong, you make it right I feel so high, I come alive I need to be free with you tonight I need your love I need your love I need your love Got it by a beating heart I can't tell where the journey went But I know where to start They tell me I'm too young to understand They're caught up in a dream Life will pass me by if I don't open up my eyes So that's fine by me So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself And I didn't know I was wrong So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself And I didn't know I was wrong I'm out of my way ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! De payagua para la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca De payagua para la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca ¡Gracias! 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 Amores, bienvenida Cuando no se equivoque Y me digo dónde están Los besos en tu boca No los quiero olvidar Siento que me probaste Y no los puedo probar Amor es bien debilidad Cuando no se equivoque y me digo dónde están Los besos de tu boca no los quiero olvidar Siento que me probaste y no lo puedo probar Amor es bien debilidad Amor es bien debilidad A fuego, dice Music Music I'm looking for Molly I've been searching everywhere and I can't find Molly Do you know where I can find Molly? She makes my life happier That's more exciting She makes me like a damn Stop messing with my head Check out the focus Music 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.